Hoy Maru va a hacer una viñaza de pie muy interesante para comenzar una clase. Al frente del mat, pies juntos, intercostales elevados, los hombros hacia atrás, las manos en saludo. Recuerden que vamos a nombrar las posturas en castellano. Inhalo, rayo. Exhalo, pinza. Inhalo, rayo. Estiro los brazos al costado, cruz. Cruce en bandera hacia la derecha. Acompaño con la vista la mano. Dejo los pies bien apoyados, las piernas estiradas. Al frente, cruz. Hacia el otro lado, bandera. Cruzo hacia el frente. Rayo. Elevo las manos. Miro al cielo. Curvo la espalda. Exhalo, pinza. Inhalando silla, flexiono las rodillas, curvo la espalda, elevo los brazos y la vista al entrecejo. Meseta. Estiro las piernas. Y proyecto las manos hacia el frente, dejando la espalda recta. Para formar la postura de palmera, entrecruzo los dedos. Llevo las palmas hacia el techo. Miro. Hacia el techo. Y llevo los brazos levemente hacia atrás. Palmera en saludo hacia la derecha. Estiro el intercostal izquierdo y aprieto el derecho. Palmera al centro. Ensauce hacia la izquierda. Palmera al frente. Bajo la vista, busco un punto fijo en el piso. Saco todo el aire y elevo los talones. Palmera en equilibrio. Palmera inhalo. Y exhalando, llevo las palmas de las manos hacia el piso. Pinza en palmera. Descruzo. Silla. Silla en bandera a la izquierda. Silla. En bandera hacia la derecha. Silla. Silla al frente. Silla en equilibrio. Simplemente levanto los talones. Silla. Meseta. Pinza. Rayo. Ángel y mudra. Saludo. Columna. Damián va a realizar el saludo al sol o surya namascar. El nombre de las posturas la vamos a nombrar principalmente en español. Algunas las vamos a mencionar también en sánscrito. Al decirlas en español, utilizamos una de las tantas traducciones que existen. Por eso, puede llegar a diferir si vos las conoces con otro nombre. Muy bien. Vamos a comenzar. Damián se coloca bien en la posición de columna, también llamada montaña. En sánscrito se conoce como Tadasana. Tada significa montaña. En sánscrito también se la nombra como Samastit. Anhali mudra o saludo. Inhalando rayo. Utitatadasana. Exhalando. Pinza. Uttanasana. Con la pierna derecha hacia atrás. Media luna. Guarda Chandrasana. Llevando la otra pierna hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. O perro mirando hacia abajo. O montaña. Tabla. Santolásana. Palakasana. Plancha. O chaturanga. Cobra. Inhalo. Buhangasana. Exhalo. Montaña. Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha hacia el frente. Media luna. Ardha Chandrasana. Adho Mukha Svanasana. La otra pierna hacia el frente. Exhalo. Pinza. Uttanasana. Inhalando rayo. Uttitatadasana. Exhalo. Exhalo. Saludo. Anjali Mudra. Ahora vamos a realizar el saludo al sol utilizando la otra pierna. Las posturas las voy a nombrar solamente en español, incluyendo algunas explicaciones. Anjali Mudra. Saludo. Inhalo rayo. Estiro bien mis brazos hacia arriba. Y arqueo suavemente mi columna hacia atrás. Estiro toda la musculatura del abdomen. Al exhalar, pinza. Me proyecto hacia el frente y recién hacia abajo. Hundo el ombligo, sacando todo el aire. Inhalando media luna con la pierna izquierda hacia atrás. La pierna de atrás queda semiflexionada. Apoyo los deditos del pie. La rodilla de la pierna de adelante no tiene que sobrepasar la línea de los dedos para proteger la rótula. La mirada va hacia el frente. Al entrecejo. Arqueo suavemente la columna. Llevando la pierna del frente hacia atrás, exhalo montaña. Proyecto mis talones hacia abajo. Trato de juntar los homóplatos. La cabeza queda entre los brazos. Las manos bien apoyadas, con los dedos separados, como si tuviera membranas interdigitales. Tabla. Sacando todo el aire plancha, los codos están pegados al cuerpo, sostengo. Inhalando cobra, junto bien los pies, las piernas, los brazos permanecen semiflexionados. La mirada al entrecejo. Sacando todo el aire en montaña, proyecto nuevamente los talones hacia el suelo. La cabeza permanece entre los brazos. Para inhalar, pierna izquierda hacia el frente, inhalando, media luna. El pie se coloca entre las manos. Los dedos están en patita de gallo. Traigo la pierna que está atrás, al lado de la otra. Los piecitos juntos. Pinza de pie. Inhalo, rayo. Exhalo, columna. Ahora Damián va a hacer surya namaskar o saludo al sol en tiempo real. Ángali mudra, saludo. Inhalo, rayo. Exhalo, pinza de pie. Pierna derecha hacia atrás, inhalando, media luna. Exhalo, montaña. Tabla. Plancha. Inhalo, cobra. Exhalo, montaña. Media luna con la pierna derecha al frente, inhalando. Exhalo, pinza. Exhalo, pinza. Inhalo, rayo. Exhalo, saludo. Vamos a repetirlo con la pierna izquierda. Inhalo, rayo. Exhalo, pinza. Inhalo, media luna con pierna izquierda. Inhalo, pinza. Inhalo, montaña. Exhalo, montaña. Tabla. Sin aire, plancha. Inhalo, cobra. Exhalo, montaña. Media luna con pierna izquierda, inhalando. Exhalo, pinza. Inhalo, rayo. Exhalo, saludo. Columna. Amor deossu carура. Okうわり, parasmento amanhã. Arron. Arron. Carport. Turull. Arron. 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 Arron.